Hola amigos artistas yo soy Lali y este es mi canal amo pintar miren lo que tengo acá un frasquito de yogur de vidrio dos frasquitos de mermeladas que están pintados porque me sobraron de otro proyecto voy a ver si las dejo así o les cambio el color cucharitas de metal un termo un termo el termo es nuevito que le voy a tener que sacar las etiquetas y bueno me faltaría la bandejita que está por ahí una bandejita de madera y con todo esto voy a hacer un set de mate completísimo como ven completísimo mate termo yerba azúcar y las cucharitas y la bandejita para ordenar todo esto que voy a hacer voy a usar también la porcelana fría casera que acá la tengo tengo acá preparada mucha que es la porcelana de harina de arroz y cola blanca y con todo esto voy a empezar a decorar este hermoso set de mate así que comencemos voy a comenzar con el frasquito acá tengo con la blanca con la escolar esta vez no es de carpintero y le voy a dar una manito con un pincelito a todo el frasquito porque porque lo voy a forrar con la porcelana fría si ustedes no quieren pasarle a todo el frasco le pueden pasar acá arriba que es donde va a llegar la porcelana y acá abajo simplemente en el medio no hace falta porque cuando seca la porcelana encoge un poquito entonces se va a quedar perfectamente adherida al frasco a mí me gusta hacerlo así pasarle en todo el frasquito y dejarlo secar lo voy a dejar secar si esto se va a activar y se va a pegar simplemente después con la humedad de la porcelana así que lo voy a dejar así ya está toda pasadita bien 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 hasta el borde y simplemente lo voy a dejar secar una vez que tengo mi masa estiradita entonces voy a colocar mi frasquito y lo voy a empezar a forrar y 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 Gracias por ver el video. 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 Me encanta. Así que bueno, voy a hacer, voy a comenzar con el otro set, también voy a hacer el mate, voy a hacer los dos frasquitos, y después haré los termos y las bandejas. Así que bueno, sigo trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Miren como quedó el matecito. Me encantó. Y, 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 y Perfecta la masa, perfecto el forrado, y este es el fondo, me encantó. Bueno, además hice una de las cucharitas, que ahora les voy a explicar el paso a paso, le hice una vaquita de San Antonio, y quedó súper linda, y miren lo que tengo acá, el frasquito, yo ya hice uno, miren lo que es este frasquito de yerba, ahí está, las ramas del arbolito, hojas, las abejitas, las vaquitas de San Antonio, todo en la vuelta, lo fui decorando, y acá arriba hice esta simpática abejita, o mariposita, o no sé en realidad qué es, pero la verdad que me encantó, está hermosa, súper tierna, a ver si la pueden ver, se hace foco, miren lo que es esa carita, me encantó, y ahora les voy a explicar el paso a paso, cuando haga el frasquito del azúcar, y acá atrás, para tapar la unión de las alitas, le puse otro corazoncito, como tiene acá en las antenitas, en las alitas de la parte de adelante, y en los piecitos, también, quedó una belleza, súper lindo, me encantó, así que bueno, ahora voy a hacer el otro frasquito, y la otra cucharita, para que vean el paso a paso. Para hacer las vaquitas de San Antonio, todas, todas son iguales, tanto la de la cucharita, como las que coloqué en el frasco, y las que luego voy a colocar en el termo también. Voy a hacer una bolita, bien redondita, la voy a aplastar un poquitito, y le voy a empezar a dar un poquito de forma de triángulo, como una gotita. Si esto fuese, que tengo que hacer un muñequito, entonces yo voy a armar la gotita. En este caso lo hago sobre la mesa, porque necesito que la parte de atrás esté plana, porque es la que va a ir pegada, en el caso del frasco. En el caso de la cuchara no, pero de todos modos, la quiero así planita. Y una vez que tengo esta gotita, así la voy a aplastar un poquitito más, le voy a bajar la puntita, porque ahí va puesta la cabecita. Así, así les tiene que quedar. Entonces, con una esteca, un cuchillito, o lo que tengan, voy a marcar desde la parte de arriba, desde la puntita donde va la cabecita, marco, y cuando llego al final del cuerpito, corto. Marco y corto. Así. Entonces voy a abrir un poquitito, y voy a tratar de redondear esa partecita. Y ahí me quedó la vaquita de San Antonio. Ahora voy a tomar la cucharita, voy a poner un poquitito de cola vinílica, así, en la parte del manguito, y la voy a introducir en la mitad del cuerpito de esta vaquita. Así. Les recomiendo que la masa no esté demasiado blanda, así al presionar no se les va a deformar. Ahí está. Así tiene que quedar. Perfecto. Voy a tomar un poquito de masa negra, le voy a poner un poquitito de cola vinílica, se lo voy a colocar ahí, y le voy a empezar a dar la formita que ustedes quieran. Puede ser redondita, puede ser así, a mí me gustó más, así como forma de triangulito. La miran en todos sus lados para que vean que les quedó prolijita, bien ubicada. Y con un pincelito y un poquitito, puede ser un pincelito o puede ser un bolillo chiquito, un palito de brochet, lo que tengan. Le voy a hacer las pintitas. Un consejito súper importante. Si la masa está muy fresca, o sea, muy blandita, no les recomiendo que pinten, chicas, chicos. No les recomiendo que pinten. Esperen que se seque y luego pintan. ¿Por qué? Porque cuando la masa se seque, se les va a craquelar. Esta masa, como les dije, no está muy blandita. Entonces lo puedo hacer, y cuando se seque, me van a quedar perfectas como esta. Esta ya está seca. Y ven, quedó perfecta. Pero si la masa está muy fresca o muy blandita, entonces se les va a craquelar el acrílico, la pintura, cuando se seque la masa. Y eso es todo. Así está terminada la cucharita. Y de la misma forma, después voy a hacer la bombilla. Ahora voy a seguir con el frasquito. Para el tronquito, el tronquito este con la ramita. Voy a hacer una bolita. Voy a empezar a hacer una gotita. Y a estirar, a estirar bien, bien, bien la puntita hasta que termine bastante fina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo ya hice, acá tengo hechas las alitas y ya están secas, ¿ven? Entonces les voy a mostrar cómo se hacen, se las voy a hacer en amarillo y se las voy a hacer en grande para que las puedan ver bien. Pero se hacen pequeñitas, más o menos del tamaño que vayan a necesitar y en color blanca, por supuesto. Una bolita, una gotita, aplasto la gotita y esta es la alita. Simplemente eso. Del mismo modo, son estas alitas de esta otra mariposita o abejita que está acá. Maripositas, dienelitas de mariposa. Bueno. Entonces, yo ya las hice y las tengo secas, ¿sí? Lo mismo que las antenitas, estas antenitas, ya las hice y las tengo secas, entonces la puedo incrustar bien sin que se me vayan a romper. Para colocarle a esta, voy a hacer dos orificios bien profundos, voy a agarrar la antenita que ya la tengo seca, como les dije. Voy a poner un poquito de cola en la punta y la voy a introducir en el orificio que hice. Música Bueno, las abejitas, como les dije, es muy, muy simple. Voy a agarrar un poquito de masa en color amarillo, una bolita, una gotita y ya tengo lista mi abejita. Eso es todo. Música 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 Para las hojas, tengo un pedacito de masa en color verde y yo voy a usar cortantes, tengo cortantes de varios tamaños y tengo marcador de nervaduras, ¿sí? Pero les voy a mostrar, si ustedes no tienen, una forma súper fácil de hacer una hoja. Se las voy a hacer en grande, como les digo, para que lo puedan ver bien. Una bolita, una gotita, esta gotita la voy a aplastar con el dedo pulgar y después, con un marcador, voy a hacer, voy a hacer la nervadura central, ahí, y después en diagonal, voy a empezar a hacer marquitas, marquitas, marquitas y del otro lado, marquitas, marquitas, marquitas y ya me queda una hoja terminada. Por supuesto que ustedes la van a hacer mucho más finita y en más detalles. Después la pueden pegar, la pueden modelar y pegarla dándole movimiento y forma. Yo, como les digo, voy a usar los cortantes y el marcador de nervadura, pero como vieron se puede hacer perfectamente sin estos elementos. De hecho, las hago muchas veces. En otros trabajos ya me habrán visto hacer las hojas de esta manera. Así que, bueno, voy a comenzar con mis hojas. Ahora voy a hacer el bichito que va en la tapa. Me digo bichito porque todavía no sé si es mariposa, abejita, no sé. Me encantó, pero me encanta, me encanta. Es súper tierno. Bueno, es un muñequito súper, súper básico para que lo haga cualquiera de ustedes, aunque nunca hayan trabajado la porcelana. Como ven, todo es súper básico. Bueno, primero le puse tres hojitas, le pegué tres hojitas, esta masa todavía está fresca. Le pegué tres hojitas porque ahí va a ir sentado. ¡Gracias! 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 Miren, así quedó terminada. Acá tengo esta bandeja que no la incluí en el video porque es simplemente pintarla. Le hice un decopage Con justo tenía una servilleta Con la hoja y las vaquitas de San Antonio Acá le hice un Craquelado en algunas partes Más grandes, en otras más pequeñas Y la verdad que me encantó Como quedó y ahora les voy a Mostrar todo lo que va a ir En esta bandejita El termo Miren como me quedó El termo divino Acá le puse El bichito sentadito en una ramita Porque me parecía Que si lo ponía como en los frascos En la tapa iba a quedar como muy Grande, muy alto el termo En la tapa le agregué Dos hojitas, una vaquita de San Antonio Y una pequeña Abejita La verdad que me Encantó Me encantó, me encantó Esto es pintura a la tiza Color menta Y esto es acrílico Tienen dos manos de barniz Dejando secar entre una y otra Y usé el barniz casero De diluyente y telgopor Porque esto es algo que Se va a lavar Miren lo que son estos frasquitos Este es el de azúcar Con el muñequito acá sentado Que es una ternura Que es una ternurita La verdad que me encantó Miren Este es el frasquito Este es el otro El de la yerba Igual Que el del azúcar Es un trabajito Que me encantó Hacer Las cucharitas Que le hice Las vaquitas de San Antonio Preciosísimas La bombilla Que le agregué Una hoja Para que haga juego Con el mate Que es un tronquito Miren lo que quedó Este matecito Me encanta Me encanta La verdad Me encantó Hacer todo este trabajo Es un trabajo De mucha paciencia Un trabajo Un poco larguito Pero para este día Del amigo No van a decir Que es un regalo Espectacular Para regalarle A nuestro mejor amigo A nuestra mejor amiga Acá está La otra bandejita Del otro set matero Que también le hice Un decoupage La pinté Y la barnicé Este es el termo Que le puse Corazones 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 De varios tamaños Es mucho más sencillita Digamos Esta decoración En la tapa El termo Lo mismo La decoré Con corazoncitos Acá tengo El frasquito De azúcar También lleno De corazones Con la etiqueta Y el pajarito Miren lo que es Este pajarito Una ternura Está apoyado También sobre un corazón Y acá le agregué Otros corazoncitos De diferentes tamaños Divino Me encantó Y el de la yerba Igual Exactamente igual Solo que el pajarito Es de otro color Acá tengo Las cucharitas Con corazones Con corazones 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 La bombilla Que le agregué Un pajarito También Hermoso Y el matecito Miren lo que es Este matecito Con los pajaritos La casita De pajaritos Y un montón De corazones También Súper romántico Súper lindo Bueno amigos Espero que les haya gustado Este trabajo Es un trabajo Súper ideal Para el día Del amigo Y si les gustó El video Suscribite al canal Activa la campanita Para recibir Futuras notificaciones Compartile En tus redes sociales Que eso me va a ayudar Un montón Y si quieren formar Parte del grupo De whatsapp Para que yo Pueda publicar Sus trabajos Al final De mis videos Abajo En la cajita De descripción Les voy a dejar El link También los invito A participar De mi grupo De facebook Amopintar Donde también Ahí pueden Este Publicar Fotos De sus Trabajos Que seguro Que hacen Trabajos Hermosos Así que bueno Les mando Un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Trabajos 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 ¡Suscríbete al canal!